Este, gracias a Dios por este día más de vida, amén Estamos aquí, este, eh, amén ¿Qué tal mi gente? Espero que te cuide, espero que te miedes, espero que te fayes Como mucho ya sabes, como mucho más no, yo soy Andrés A.F. Quiero estaré contigo, pues contigo yo estaré Y si tú quieres te lo digo, contigo me quedas Y bueno mi gente, como dije hace unos segundos atrás Yo soy Andrés A.F., bienvenidos una vez más a mi cuarto Y bueno, hace unos días estaba por mi canal de YouTube Viendo así cosibiris, y el hibiris O sea, la vaina que había hecho ya hace como casi dos años Y ahí estaba viendo uno de mis primeros videoblogs que se llama El Metro de Caracas Y dije vaya, vaya, qué talento tenía ese joven Luego la dije, vamos a hacer como que una segunda parte Pero no, no va a ser como una segunda parte Porque si hago la segunda parte no se van a esperar la tercera Y de verdad que ya no tengo tiempo para esa vaina Entonces dije, vamos a hacer como una versión reforzada Y aquí está el título Y bueno, todos sabemos aquí que es un transporte público Así no seas de Venezuela, tú sabes que es un transporte público Pero como yo siempre les explico todo para que todos estemos aquí al tanto de la vaina Un transporte público es aquel transporte que no es privado No, le vamos a hablar a ser, le vamos a hablar a ser Así como habíamos hablado del Metro de Caracas en aquellos videos En el principio de la historia del Genesis de Andrés A.F. Y es que el Metro de Caracas también tiene su historial en este video Cómo no, cómo no, si es un transporte público y el más eficiente aquí no No la pongo a volar cuando yo le doy besos Es un transporte público que todos utilizan Y amanezco al lado tuyo, bebé Vamos, con el primer punto Pero ya gente, es un móvil capacitado Yo sé que esto se aprieta para apurar sinvergüenzura y mentira Pero yo quiero que lo que ustedes hoy escuchen Porque yo tengo una descapacidad hoy increíble A noche me ha costado con un fuerte dolor de cabeza Y estamos llorando también por el mismo dolor de cabeza Y yo sé que ustedes están cansados Porque aquí lo que hay es una sinvergüenzura Y esto se aprieta para apurar la gandería Pero yo quiero que ustedes sepan que es un móvil capacitado Que tiene un dolor porque ayer se estaba afectando la joven Esta es una lengua que es mentira señores Pues yo quiero que ustedes sepan que yo soy un móvil capacitado Que está invalido Yo soy un móvil capacitado con una parálisis en los sobacos Yo sé que esto se presta para puras sinvergüenzuras Y trabajos malos y maldívoros del demonio Pero yo quiero que hoy traemos un mensaje Tú que estás en el pecado Ese billete que tienes ahí Te pertenece ahora La palabra Te lo dice No sé, son creadores de un gran show de televisión pareciera Porque ellos siempre como que iban actualizando su contenido Pues para no tener a la gente aburrida ¿Para qué coño? Otra vez a mí me enfermé la pan Ayer tenías cáncer Hoy también tenías cáncer Inventate y me hago en lo real de Cuba Yo como público de ese gran show nunca lo he dicho Yo no voy a ser rechera No me das rechera Pero a mí me da igual sitio ¿No? Eso cabe La verdad es que yo una vez vi un carajo Yo sé que esto se aprieta para muchas sinvergüenzuras Pero yo solamente quiero contar mi versión El 24 de mayo estaba yo por la casa Bajando con mi hija en la camioneta Y una bala perdida se fue alojada en su cráneo cerebral Y no pudo caminar Y no pudo caminar más Entonces la hospitalicé Y hasta el sol de hoy Está todavía en terapia intensiva Yo sé que esto se presta para muchas sinvergüenzuras Pero Dios que está allá arriba Es el que está viendo para abajo Así que cualquiera que quiera colaborarme Por favor que lo haga Gracias Paso por aquí Gracias 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 Muchas gracias Ya va Déjame abrir la cartera Muchas gracias por su dinero Gracias por su dinero Lo quiero bastante Gracias mi hija se va a curar Gracias a todos ustedes Gracias No, yo me quedo como que Virga, sí, chamo Horecito Yo había escuchado la noticia Horecito, ese es el papá Vamos a pedir una foto también No, pero antes vamos a darle dinero Primera vez en mi vida que yo veo que O sea, que una persona que pide Se lleva tanto dinero Yo le di plata Yo me sentía era Ya, ya yo tengo la entrada en cielo VIP Ya, estoy listo Hasta que después de un mes Dos meses O hasta cinco Creo que sí Fueron como cinco Buenas tardes Yo sé que esto se presta para muchas sinvergüenzuras Pero yo solamente quiero que Hoy me escuchen Porque allá arriba hay un Dios que para abajo Ve Entonces le contaré mi historia Yo iba bajando por la casa En la camioneta con mi pequeña hija Y una bala se le alojó en la cabeza cerebral del cráneo nervioso Hasta el presente día Ella no ha podido superar Eso fue exactamente el 24 de junio Por favor, cualquiera que me pueda ayudar Será bien recibido Yo sé que esto se presta para muchas sinvergüenzuras aquí Pero yo sé también Que allá arriba hay un Dios Otra vez repito Que para abajo Ve Por favor Gracias Toda mi creencia Todos mis sueños se fueron al piso Me sentí Usado Maltratado Psicológicamente Anal No, sí, de verdad que yo como que Esto es el carajo que estaba pidiendo la otra vez Y yo le creí Yo le di plata Y el mismo cuento hace cinco meses Cambio de escena del guión Yo como que Chamo, yo creí en ti Por eso es que Maldito sea el hombre que confía en otro hombre No le di más nunca a nadie Me sentí de pana que me sentí muy engañado Ay no Ay no Vamos al siguiente punto Porque esto no se queda así Esto continúa También existe esas personas que se hacen llamar vendedores ambulantes Venden en todo el transporte O bueno También piden pues Pero esto no meten enfermedades ni nada Esto solamente piden O si no venden Cuando no hay metro Caracas se colaca Y todos los demás transportes públicos Después de estar así Lo mío por favor Van a mandar pasajeros Mira es que tengo días que no los meto Y quiero ir al burde Bueno pasan a estar así Por favor Ya le de pa atrás Por favor Por favor Dale le de pa atrás Que hay bastante espacio en el pasillo Dale Bueno nada después Mira Joven Epa Chamo Mira le de pa atrás Dale le cae bastante espacio La gente le cae despacio por favor Le pa atrás Para que haga más espacio Para que haga más espacio Para que haga más espacio Para la gente que va subiendo Dale Dale No que va a una vez Dale despacio Dale No que va a una vez No joder En barquisimeto existe un transporte Que es muy útil Que se llama el trasbarca Esta vaina se dedica a matar más gente Que transporte No No Es que me han echado unos cuentos y yo no lo creía Que cuando lo inauguraron mató a una vieja Claro que sí pasó Dijeron que fue un error Tengo ahí Que se le salió un tornillo Y que la señora estaba vieja Que ya se nos va a cortar nada del país Pero yo todavía no lo creía Pasó y aconteció Cuando hice el encuentro con ministro Toluña y Jefferson Allí en el parque ese Yo no tenía transporte privado O sea me tenía que ir pirando Para que no me persiguiera Donde yo iba a comer Y vaina Me puuu corriendo Con los muchachos que estaban comiendo Entonces cuando pasamos por una parte Donde pasaba el trasbarca Nosotros queríamos pasar rápido ¡Ay el mío! ¡Corre! 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 Venía el trasbarca Y yo como que ¡Toss! ¡Hijerrecho! ¿Sabes? Se tiene que parar porque no me va a matar a mí Pero a mí se me había olvidado la vaina de la vieja Cuando cruzamos acá Venían carros de acá Y quedamos como que Entre él Y los carros que venían de la otra calle Y nos paramos así como pajarito en poste En ese murito amarillo que hace el riel deck ¿Sabes? Y en vez de bajar la velocidad El coño ¡Buff! Pasó así Yo como que Vi la muerte Yo como que ¡Mierda! Esta mierda me va a matar Muere youtuber Eymar que hicimos ¡Dale paso! ¡Dale paso chicas! Gracias señor Por darme otra oportunidad más debil ¡Coño pana! ¿Qué les cuesta bajar la velocidad? No estoy matando a la gente Ese fue un gran susto Que me llevé Aprovecho de contárselo Porque a mí Ustedes son mis amigos Y ya Abuelita Que me pique el culo Y bueno mi gente De verdad muchísimas gracias Por haberse quedado hasta aquí En el video disfrutando conmigo Nando papá Porque esto prácticamente es una olarepa Y como siempre en los videoblogs Vamos a saludar a 10 personas 8 que le dieron compartir A este enlace que yo puse Que compartieran Que tal Que pin Que pico Que la guay chala Y a 2 personas que Yo dije que le dieran like Así que un saludito para Jorge Elie Serrano Y Pinzón Kenya Un saludo también para Avel José Un saludo para Luz Alexandra Un saludo para Alejandro Heredia Un saludo para Evanis Lupe Un saludito para A Michelle Martínez Un saludo también para Juan Soto Y un saludito para Los flojos Holberg Y Camilo Que solamente dieron like También recuerdo Que por mi cumpleaños El 8 de julio Va a haber una fiesta El 9 A las 10 de la noche Y aquí les voy a dejar Un videito Que les va a dar La información Los ando leyendo Los ando leyendo Mijo Ustedes están pasadís Ustedes están bien Mis amores No se quedan atrás Pero me gusta Me gusta esa confianza Bueno mija De verdad Muy agradecidos Con todo el apoyo Que he recibido Por todos ustedes Mi Venezuela Los quiero bastante Gracias Y yo sé que Vendrán cosas Mejoré para nosotros Y esto apenas está comenzando No me voy a decir Antes de recordarles Que yo soy Andrés Ader Que este es mi cuarto Y que también es el de ustedes Mi gente Pero no sean confianzudos Ustedes saben la ley Confianzudos Sí Eso es maladro No hay nada viejo Camínala A ti no tengo el corazón El helado El mío O sea me de pala Que parezco un marico Gritando aquí No pero vamos Con Bonifacio ¿Qué pasa? ¿Qué eres? Con Bonifacio ¿Qué quieres? ¿Qué eres? Es el monstruco Bien suave Dale por ahí No es mi culpa Tener una gata Bien suave Que este al estilo No es mi culpa Que me gusten De esas niñas